Para todas y para todos, Feria Nacional de la Mexicanidad, edición Bicentenario, 21 de marzo, asiste al concierto de clausura con el creador del Romantic Style, NIGA. Entrada 100% gratuita, la fiesta de los Nayaritas, Feria Nacional de la Mexicanidad, edición Bicentenario, del 25 de febrero al 22 de marzo. Todos somos Nayarit, Gobierno del Estado.